Tú no mereces que nadie te trate como lo hizo ese bruto. Te mereces respeto y cariño sincero. Abuela, pero mírame, en serio, mírame. ¿Quién me va a querer así? Pues, ¿así cómo? Que tenga sobrepeso no te hace valer menos. No gastes energía en él. Mejor enfócate en ti, en tu violín. La audición para la orquesta con la cena. Otra vez pizza. Ay, pues, se me hizo tarde en la tienda, ma. Ay, pues, me hubieras pedido a mí y cocinaba algo más sano, como un pollito con verduras. Pues, no te puedo pedir que hagas de comer siempre. Además, a Tania le encanta la pizza. ¿Verdad? Yo no me voy a comer esa porquería. ¿Por qué no? La pedí doble pepperoni y doble queso como te gusta. Eh, no prefieres que te prepare una ensaladita, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿O qué? Mateo se avergüenza de mí porque soy gorda. ¿Qué? Ay, sí, mamá, muchacho. ¿Cómo crees? Mira, tengo ganas de apretarle el cuello. Préstame su celular. Mamá, mamá, ya. Préstame su celular. Mamá, ya, ¿en serio? ¿Me quieres arruinar más la vida o qué? ¿Yo? Sí. Préstame tu celular, Tania. Mi hija, deja que se calme un poco y luego le hables. De veras que ya no sé cómo hablarle. Siento que todo lo que le digo se lo toma mal. Tan mala mamá soy. Ay, no, no, claro que no. Pero Tania está en una edad muy difícil y... y necesita más atención. ¿Cómo le hacías tú con cuatro hijos? Bueno, eran otras épocas. Yo no salía a trabajar como tú y tenía a tu papá conmigo. Tú tienes que hacerle de mamá y papá tener la tienda y criar a Tania. Ay, mamá. No sé qué haría sin ti. De veras. Ay, mi vida. Estamos para ayudarnos, hija. Gracias. Ya se le extraña a tu hermano. ¿Sabes qué? Ya se me fue el hambre. Ey, ey, ey. ¿A dónde vas? Terminas de cenar que a mí nadie me regala la comida. Ya hablé con mi jefe y me dio el ok para tu pasantía. Papá, yo no quiero trabajar en tu constructora. Ya te lo había dicho. Pero te va a ayudar para tu carrera de ingeniero. Este mercado es muy competitivo. Te tienes que adelantar a los demás. Pero yo no quiero ser ingeniero como tú, papá. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué quieres estudiar? No sé. Ay, Mateo, eres un... ¿Un qué? A ver, tu hermano a tu edad ya jugaba en las inferiores de la América y sacaba puros dieces en la preparatoria. No sé por qué no me saliste más parecido a tu hermano. Pues porque yo soy yo. ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Se puede? Pásale. ¿Estás mejor? Ay, es tu primer corazón roto, pero vas a estar muy bien. Abuela, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Qué tal que me quedo soltera para siempre? Ay, mi amor, para siempre es mucho tiempo. Vendrán otros chavos, te lo aseguro. Bueno, es que Mateo me decía que nadie me iba a querer como él me quería. Pues si eso es amor, mejor de lejitos. Abuela, no me vas a ir. Ay, cierto, cierto. Nada de risas, que estamos deprimidas porque un tonto nos humilló. Bueno, es que... Me dolió mucho lo que me hizo. Pues claro, tú no mereces que nadie te trate como lo hizo ese bruto. Te mereces respeto y cariño sincero. Abuela, pero mírame, en serio, mírame. ¿Quién me va a querer así? Pues, ¿así cómo? Que tengas sobrepeso no te hace valer menos. Ay, no gastes energía en él. Mejor enfócate en ti, en tu violín. La audición para la orquesta juvenil es en dos días, ¿eh? Bueno, tienes razón. No sé, hace mucho que quiero entrar y... Chan sí me seleccionan, ¿no? Pues a practicar y dar lo mejor de ti. Uy, con tu talento seguro te quedas. Gracias, Abuela, eres la mejor. Ay, mi vida. Hija, ¿me prometes algo? Lo que usted ordene y mande. Pues, ¿qué vas a hablar con tu mamá? Y sin pelearse. Abuela. Nunca me escucha. No, ni tú a ella tampoco. Así que están empatadas. Pero es tu mamá. Y te adora. ¿Me lo prometes? Ay, ¿qué traigo esto? No, no. ¿Qué le digo que se pusiera eso? ¿Tú qué me ves? Uy, no sabía que tener sobrepeso te hace tan grosera. Mínimo no soy la burla de la prepa. ¿Qué? ¿Y cómo se enteraron? Uy, perdón. ¿De verdad crees que eres tan importante? Para mí, tú no eres nada. Tania. Tania, espérame, tenemos que hablar. Tú déjame en paz. Espérame, escúchame. ¿Qué quieres? Ya todo el mundo sabe lo que me hiciste. Pues, sí, te vengo a pedir perdón. ¿Qué haces? No. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Fue eso. Fue eso. Mira, sé que no quieres perdonarme, pero yo te quiero. Mira, te entiendo. Ajá. Pero me hiciste sentir que algo estaba mal en mí. Pues, sí, porque soy un tonto. Pero un tonto que te quiere. Por favor, te ruego que me perdones. Ese tonto merece que lo perdonen. No, mira, no puedo. De verdad, no puedo. Que lo perdonen, que lo perdonen. Tania, por favor, lo hago para que veas que soy sincero. Perdóname. ¿Me das otra oportunidad? ¿Ya? Párate. Sí, Tommy, párate yo. Beso. 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 Yo tengo que ir a hacer unas cosas y ya no puedo estar. ¡Está allá! Es que rápido te olvidaste del dicho, ¿eh? A ver, no, no es eso. Pero ¿no es como que después de jugar mi amor interno de frente a la escuela me vaya a engañar de nuevo? Amiga, date cuenta. Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. A ver, y a todo esto, ¿cómo sabes? ¿Tienes una abuelita de cristal? Pues sí, fíjate que sí, veo el futuro. ¿Y sabes qué veo en el tuyo? Ilúmíname, por favor. Veo que por miedo a estar sola, por bajo autoestima o lo que sea, regresas con un tarado que te va a volver a lastimar. ¿Y sabes qué? Yo me cansé de ser la que te limpia las lágrimas. Guau. ¿Y en serio te dices ser mi mejor amiga? ¿A dónde vas? Lejos de ti. Pues, ¿sabes qué? ¿Qué? Ya no quiero ser tu amiga. Pues, yo tampoco. ¡Pues, qué bueno! ¡Pues, qué bueno! ¿Entonces quieres ir al dicho por un capuchino? Tú decides. Me encantaría, pero no me puedo quedar mucho. Ay, ¿y por qué no? Quédate conmigo. Bueno, porque tengo que ensayar para la audición y estoy muy nerviosa.